Dale, yo te ayudo. Me estoy calibrando la nariz, espérate. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, le de Dios, con este gran solazo. ¡Fuerza! Hoy obligadamente me acompaña... No, obligadamente, la verdad que no. Sí, obligadamente. Tengo tres días a la segunda hoy. Obligadamente me acompaña el oso y me acompaña la hermosa familia Gomez. Ya saben que ellos nos andan llevando muy amablemente aquí por todo... ¿Cómo se llama? Jalisco. Jalisco. Sí, pero ahorita todavía estamos en Jalisco. ¡Claro! Es que esto es grande. Yo creo que solo Jalisco es el salvador, bueno. Exacto. Así es, barbaridad. Sin querer, adiviné. Ahorita me han traído a un lugar bien especial porque se llama Templo Inconcluso. Preciosa Sangre de Cristo. Templo Inconcluso. De la sangre, preciosa Sangre de Cristo. Sí. Sí. Y ya vamos a tener aquí. Es todo por vivir. Sí. O sea, amor. Es que la gente tiene que saber que yo padezco de alergias. A mí el calor o el frío me da alergias. Sí. Sí, entonces, no, cómo no. Vamos a conocer la historia, entonces, del templo Inconcluso. Hemos traído un guía especializado. Sí. Él es un guía autorizado. Vaya, y también para ponerlo en contexto. Sí. Ayer nosotros nos fuimos de peda. Ayer. Se pusieron, ¿cómo le dicen aquí? No, lo otro que dijo que era su primera, ¿qué? Pisteada. Fuimos a pistear. La primera pisteada. Sí. La hermana agarró roña contra nosotros y nos levantó a las seis de la mañana. ¿Se imaginan a mí levantándome a las seis? Estamos a las cuatro de la mañana. Vamos a estar hablando de eso aquí en frente del templo. Así que vamos, le vamos a hablar un poquito de la historia en un lugar serio y nosotros no somos nada serio. Vea. Ajá, aquí ya no hagan bulla. Pero traemos al guía especializado. Ella va, ve. Hoy no, solo yo me ando calibrando la nariz. Siempre tenemos a alguien que nos acompaña en el grupo que anda buscando el baño siempre. Oye, Blanquita. Vamos. Ay, miren qué, qué bonito. Y lo tienen bien cuidado. Sí, sí, sí. Y lo tienen bien morracho. Pero qué, qué bonito. Y tienen bien cuidada la grama y todo. Sí, sí. Qué barbaridad. Esta sería una de las puertas laterales. La principal. Hubiera sido esta, vea. Sí. Comentarles que estamos en otro pueblo mágico. Este es el lugar. Se llama Mascota Jalisco. Mascota Jalisco. Ajá. Y es otro pueblo mágico aquí. En México, aquí en Jalisco. Uno de los... No sé si ya viste. Parece un castillo del... Mira eso. Exacto. Mira. Solo mira ese arco. Es que yo ando... Mira qué bonito. Sí, vamos a caminar. ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? Yo me imagino como que era de esos castillos de los tiempos de antes que... Pues que de antes, amor. No, pues sí. De los que salen en las películas, pues. De dragones y cosas así. Qué bonito. Qué precioso. Yo sabía... Yo sabía que les iba a gustar. Voy a tener que hablar... Hablar... Tengo que estar... Hablar... Tengo que hablar... Arista padre. Dice que en gozo... Llega y asalta a una cantina. Con salamaré. Con salamaré. Alabaré. Ay, Dios mío. No puedo yo con este don crema. ¿Por qué es el templo inconcluso? Ajá, o sea, ¿por qué? Ya sé, pero o sea... ¿Pero por qué no lo terminaron? ¿Por qué no lo terminaron? Porque yo cuando veo... Hemos tenido la oportunidad, vea, De andar en lugares así. Casi siempre es como que... Se destruyó en la guerra. O en un terremoto. Ajá. A ver, ahorita va a verle a... Mi estimada. No, hombre. Yo a usted lo traigo de experto. Soy al Ciri. ¿Qué es? Es que no quiero echar mentiras. Y mejor que... Bien, ¿verdad? Porque luego echa mentiras Y luego me dicen cosas feas. Y sabes que es bien bonito que vos pasas. Y a diferencia de otros lugares como esto, vea, Que uno acostumbra a ir, Siempre te están como cobrando la entrada, vea. Y aquí vos... Ajá. Ajá. Aquí no. Aquí está bien cuidado. Sí, ahí ahí. Tienen bien bonito. Revolucionarios y a los cristaleros que evitaron la... Cristalero, dice. Cristalero. Cristalero. Pero qué bonito. Y acá... O sea, sigue. No, si eso está bien bonito. La verdad que... Lo tienen bien cuidado. Y te transmite como una cierta paz estar acá. O sea, lo tienen bien cuidado. Ya les voy a averiguar de qué año es. Es que la verdad que este video es un video corto. Yo siempre les digo que son cortos y les termino encaramando hasta 15 minutos. Pero... Veníamos pasando por este pueblito porque vamos hacia... Hacia la casa del amigo Cremas. Y la cosa es que... Pasamos por este pueblito y decidimos entrar. Guau. Dice Blanquita que celebran 15 años o bodas y les dejan tomar, hacer su sesión de fotos allá en el área de las ruinas. Y también en el área de allá, dejar a ustedes el evento. Ahí. El evento para las bodas y los interés también conmigo. Qué bonito. Sí, fíjate que algo que me ha gustado también es que... Hay gente que me imagino que... Que no les gusta venir mucho donde hay tanta gente. Sí. Y ahorita es sábado y aquí está. O sea, aquí te puedes... Prácticamente tenemos la capilla para nosotros solos. Si vos te callas, mira. Súper bonito. Sí. Y no hay gente que te esté cobrando la entrada. Y no es que uno no quiera pagar la entrada, sino que... A veces, digamos, hay lugares donde fuimos, por ejemplo, donde fuimos ayer a Tequila. Había tanta gente. Y por cada minuto que pasaba, se acercaban dos o tres personas ofreciéndote tour. Aquí podría ponerse a alguien y decir, no, yo le voy a explicar y todo esto y qué es esto. Pero no, yo creo que eso es parte como de los lugares que... No se va a salir. Ajá. Que no se... Te da como cierta tranquilidad, vea. O sea, porque... Porque, o sea, sí está bien, vea, que ellos impulsen el turismo. Pero llega un momento que hay lugares que de tanto que quieren sacarle el jugo, incomodan a los turistas. Ajá. Porque ayer nos estaban cobrando una... Ah, qué. Cobrando por tomarnos una foto de las letras. De nuestro teléfono. De las letras, ahí están. Ahí están las letras solas, o sea. Pero... ¿Verdad que a mí me gustó mucho? Sí. Me gustó. Está bien bonito. Bien, bien. Según ya investigamos y dice de que, según hemos visto ahí en San Google, que en el siglo XIX fue que ya no lo terminaron, porque habían cristaleros y revolucionarios que no permitieron que lo terminaron de construir. Yo cristaleros me imagino que eran los que andaban buscando minerales, cosas así, o sea, que querían explotarlas. Sí. No. Sí. ¿Estás seguro? Cristalería. Aquí lo que no sabemos lo inventamos, loco. Este es como un ángulo desde afuera de lo que hubiera sido de un lado. Y me llama la atención que en las construcciones de antes, vea, y de los siglos bien anteriores, siempre dejaban como una torre, que me imagino que estas gradas llevaban... Ajá. Está cerrado, no podemos entrar, pero... Ajá. Al parecer vandalizaron, porque hay... Sí. ¿Han de haber cerrado? Han de haber cerrado. A mí me da un poco de miedo que me salga un murciélago. Voy a aparecer Batman por ahí, así que yo mejor me voy. Yo lo que me estaba dando cuenta, y le comentaba aquí a Blanquita, que no hay mayor información sobre este lugar, ¿verdad? No. No es como que en Google te diga exactamente qué pasó. O sea, solo te dice que revolucionarios de aquella época y cristaleros que en ese tiempo, vea, eran los que se dedicaban a extraer y, pues, a adueñarse de los cristales de aquellos. Ya los voy a ir a agarrar. Y galán a llaves. Érano los encargados como de adueñarse de la cristalería en ese entonces. Yo no sé si a ellos les afectaba mucho que hubiera un templo acá, o era por una disputa de terreno. ¿Cómo en los tiempos de andas pasaba mucho eso, vea? Sí, que por eso no lo han de haber dejado terminado. Ajá, o sea, se mantenían algún supleito ahí por tierras o cosas así. Y, pues, en Google no hay mayor información. Si usted conocía la historia de este pueblo, déjelo ahí en los comentarios. ¿Hay gente que le gusta saber de la historia? Sí. Yo, por ejemplo, ahorita me encontré tres personas, osos perezosos. Ahí está el más pequeño. Tres ojos perezosos. Tres ojos perezosos. Tapas para ustedes, Billay, claro que sí, como que no. Tapitas Billay. ¿Te has relajado, pues? Sí, estaba viendo de que quedan una foto bien bonita. Fíjate que tomé esta, ve. Mira cómo se mira. Ah, sí, hombre. No, se ignoren a mi papá. No, hombre, sí, es de... Pero exactamente ahorita, el momento. Sí. Para que nos tomen una foto. Juntos. Entonces, sí, vamos a poner una... Vamos a hacer así, ve, mira. Tomémonos una foto. Con esta, con esta, sí. Así. Nos vamos a sentar ahí. Yo me voy despidiendo porque... Sí, muy bien. Sí, se van despidiendo. Es un video corto. ¿No vas a querer ir a la plaza? ¿A la plaza? Sí, de aquí. Es que eso está bien bonito aquí, para que uno se recueste. Y de la nada, que no sé si me miro bien. Y de la nada, este, uno relajarse. Por ejemplo, yo aquí, ahí hay ella, mi esponjita, donde me voy a recostar. Está bien bonita gente, se viene a hacer, este, tomas acá de... Está bien chiva. Sesiones de fotos. Sí, bien. Ajá, qué bonito. Aquí el ángulo, el ángulo, el ángulo, que tomes la foto, sale la foto muy bonita. Ya el problema es uno, que uno no es fotogénico. Gracias por haberme acompañado. Este, gracias ahí a... Perezoso Kuki. Kuki perezoso. Antes era Kuki Monster, hoy es Kuki perezoso. Es bonito estar así con todos ustedes, con ustedes. Está a gusto. Un abrazo para todos y un beso. Sí, gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes que nos andan llevando. Y cómo es que nos aguantan yo. Este va a ser... Yo tengo pena ya con Blanquita que cómo nos aguantan. No, a ver si les falta un vergo todavía. Ay Dios, no, la estés amenazando. Estamos iniciando. No, la estés amenazando. Así que los amamos, gracias por haber estado aquí. Ahí quedan las fotos. Claro, gracias por habernos acompañado, por aguantarnos, le darnos ahí. Tú sabes, los amo mucho a Dios. Sí, puro perezoso. Aquí hay otro ángulo del templo. Yo les ando buscando todos los ángulos posibles. Vea. Enséñales fotos. Estos son todos los ángulos posibles que ustedes pueden venir para buscar fotos. Ahí está. Este es un ángulo bueno. Buena energía. Sí. Oye, siempre que vamos a un lugar se llena. Se ha fijado que vamos a encontrar en algún lugar se llena. Ajá. Oye, en la portada. En la portada. Gracias. Qué tomada. Mira, a la toma hacia atrás. Empújala. Manda la cámara para atrás. Una, dos. Oh. Oye, mi abro. Jajajaja. Jajajaja. Fotos. Jajajaja.